Tú sabes que la naturaleza es salvaje Tú sabes que la naturaleza es salvaje Que los hombres son los salvajes, ellos salvajes son Que los hombres son los salvajes, ellos salvajes son Planta medicina, elimina este mal Planta medicina, elimina este mal Las máquinas humanas van rebastando su mundo Las máquinas humanas van rebastando su mundo Que las máquinas son salvajes, ellas salvajes son Las máquinas son salvajes, ellas salvajes son Planta medicina, elimina este mal Planta medicina, elimina este mal Los animales huyendo van de la contaminación Que no hay lugar donde esconderse de la devastación Que la humanidad es la culpable porque salvajes son Planta medicina, elimina este mal Planta medicina, elimina este mal Planta medicina, elimina este mal Planta medicina, elimina este mal